Así es, salen con el idiota. O sea, vos querés solo dos, ¿no? ¿O querés más? ¿Vos cuántos querés entonces, weón? ¿Vos querés comer 25? Acá carita de tres. Ah, sí. Puro supervisor, weón. No, no. Más no hacía un culo, weón. No, 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 no. Es una espadulita, weón. Es una espadulita, weón. Sí. Ok, espadulita. Ah, siguiente. La siguiente obra del proyecto. No, 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 no. Trata la historia de un... ...loco que... Es un encargo indisciplinado para todo, wey. No están mal. Pero me ha hecho un trajo un poco de amigos. O sea, no sepa. ¡El receta, oscuro lo haces! de mi vida hay en tu llave esta en tu llave hay ansiedad hay ansiedad hay ansiedad hay ansiedad desesperar nuevas escenas el cielo sube su mente vuela